Muy bien. Bueno, entonces la semana pasada quedamos pendientes de culminar el ejercicio con Buscar UV. Vamos a abrir la ficha 2643-130, herramientas avanzadas, contenido del curso, proyecto, guías, guía 1, material de apoyo. Y estamos trabajando el archivo 3, Buscar UV con datos repetidos. Ese es el archivo que estamos trabajando. Es para que si ya lo tienen ahí, pues lo vayan abriendo. Yo lo voy a volver a hacer para como hacer un recorder y rápido. Este sí va a ser rápido porque hace ocho días y nos detuvimos, cacharreamos pues con la herramienta. Entonces unos segunditos mientras van preparando el archivo. Recuerden que va a ser el archivo 3. Es buscar UV con datos repetidos. Muy bien. Les voy a abrir acá el archivo. Vamos a retomar acá. Recuerden pues que habíamos hablado de una base de datos, de inmuebles, donde quiero generar como una especie de buscador. O sea, que cuando yo busque un inmueble, sea el que sea, automáticamente yo pueda visualizar cuáles tengo, cuáles hay con sus respectivas características. Vuelvo y repito. Eso normalmente nosotros lo podemos hacer con un filtro básico. Porque si yo vengo acá y le digo, venga, tráigame locales, ahí lo tengo. Cierto. Y digamos que sería casi exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Pues que cuando tenemos matrices muy grandes, generalmente pues esos buscadores no los ejecutamos desde la misma matriz, sino que generalmente lo tenemos en una hoja independiente y digamos que se facilita un poco más el trabajo al buscar esa información. Entonces lo primero que yo le recomendé es que convirtiéramos esta matriz en herramienta de tabla. Que eso va a ser pues el común denominador acá. Entonces, control Q, aceptar y esta tabla la llamé T inmuebles. La llamé T inmuebles. Convertí esta base de datos en herramienta de tabla y la llamé T inmuebles. Y lo que hice fue que me traje todos estos valores a una hoja nueva. Me faltó copiar el encabezado. Ahí está. Venga, yo me traigo el encabezadito. Me copié todos esos valores, toda esa fila, porque de aquí vamos a generar la lista de pendiente. Entonces lo que hice fue que también convertí toda esta matriz en herramienta de tabla. Control Q, control T o insertar tabla. Ahí está. Y esta la llamé T tipo inmuebles. Que no quede T tipo inmuebles. Y aparte de eso, y aparte de eso, y aparte de eso, lo que hice fue que con esta herramienta de tabla, utilicé quitar duplicados. ¿Y para qué? Pues para que me queden valores únicos. Entonces me fui para allá a aceptar y ahí me dejó los valores únicos. Entonces ya saben, copié toda esa columna, me la traje para una hoja nueva. La convertí en herramienta de tabla, importantísimo, porque con eso vamos a generar la lista desplegable actualizada, automatizada. Entonces por eso hay que hacer todo ese proceso. Pero miren que ya acá explicando lo normal, o sea, cuando uno ya tiene la práctica, mire que eso es en segunditos, minutos. Minutos muy cortos. Donde uno logra hacer eso. Y por último, seleccioné únicamente los valores. Fía fórmulas. Administrador de nombres. Mire que ya tengo las dos tablas. T inmuebles, que es toda la matriz que está acá. T tipo inmuebles, que sería este. Y voy a crear la listica de inmuebles. De inmuebles y mire cómo está seleccionada. T tipo inmuebles, tipo inmuebles. ¿Por qué T tipo inmuebles? Porque así se llama la tabla. ¿Y por qué tipo inmueble? Porque así se llama la columna. El toma el nombre del encabezado. Aceptar y ahí está. Entonces, ya con esto que acabamos de hacer, ya podemos generar, ya podemos generar la lista dependiente. La lista automatizada. Entonces, ¿qué hago? Me ubico acá en la celda. Voy a datos. Validación de datos. Ese me hizo. Se quedó como blanco eso. Validación de datos. Le digo que voy a hacer una lista. Y acá en origen, recuerden, igual inmuebles. Así llamé las opciones. Aceptar. Y listo. Y ya saben que la ventaja de haber hecho todo eso es que si llegara un cliente nuevo, que hasta me preguntaron que sí, ¿cómo hacíamos para adicionar esto? Esto ya hay que hacerlo con las funciones nuevas de UX365. Que eso sería el escenario ideal. Entonces, digamos que está esa finca para la venta. También en Pereira. De mil metros cuadrados. Acá vengo y adiciono la finca. Y automáticamente, si yo vengo y busco en mi lista, ya me quedó automatizada. Eso que significa que no me toca ir a cambiar rangos, a mover nada. Ahora sí, hasta ahí habíamos quedado. Entonces, miren que fue un proceso que aún así explicando, me tomó siete minutos. Pongámosle seis mientras que inicié y abrimos el archivo. Entonces, miren que es un proceso que si ustedes ya lo hacen cotidianamente, miren lo que se van a tomar. Y eso porque de igual forma les estaba explicando nuevamente. Como para hacer el recorreris. Pero posiblemente en dos, tres minutos usted ya tiene automatizado un proceso. Que a veces cuesta tanto estarle cambiando tanto el rango. Vuelva y modifique. Listo. Ahora, ¿qué necesitamos? La función buscar B. ¿Y por qué buscar B? Porque yo necesito que cuando yo busque pisos o apartamentos o lo que sea, automáticamente me muestre aquí cuáles son mis clientes con ese tipo de inmueble. Si yo lo hago con el buscar B normalito, buscar B, valor buscado, el inmueble, valor buscado, ese inmueble, la matriz, T inmueble, la tabla, recuerden. Mire que ya no me tocó venir a seleccionar, a mí ya me la seleccionó. Eso es lo chévere también de utilizar esos nombres o esos identificadores. Porque normalmente, ¿qué hubieran hecho ustedes? Se vienen para acá y empiezan a seleccionar todo. No. Si yo ya tengo ese nombre de tabla de inmuebles, ahí está, cárguela y yo ya sé que él acabó de seleccionar toda esa matriz. Indiferente si va hasta la fila ahorita, en este momento hasta la fila de clientes. No importa porque si llegan 100 clientes más, él automáticamente me los va a incluir. Bien, bien pueda Evert. Profe, buenas noches. Una pregunta, donde usted seleccionó I5, ¿ahí hay que escribir local o no hay necesidad que esté nada escrito ahí? No, aquí fue porque yo en la listica alcancé a seleccionarlo, pero por ahora podría estar vacío o podría decir apartamento o podría decir bodega, porque como él va a cambiar apenas yo busque cualquier tipo de inmueble. ¿Sí es claro? ¿Sí es claro? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, matriz, T inmuebles, indicador de columna. Acá queremos traer la superficie. Entonces, 1, 2, 3, fila 4. Y rango, pues una coincidencia exacta. O cero. Lo mismo. Si le doy Enter, muy bien. Ya me devolvió el primer local que encontró. Miremos a ver. Correcto, mírelo ahí. 120. ¿Yo qué podría hacer? Pues la idea es que cuando yo arrastre la función hacia la derecha, la copie para no tener que hacerlo uno a uno. Pero pues aquí como para que vayamos repasando, yo la voy a volver a escribir. Si yo la fuera a arrastrar hacia la derecha, pues primero el valor buscado tengo que amarrar la columna. Cierto, porque si yo lo arrastro, mire que ya no me dio, mire dónde está el valor buscado. La matriz no se me mueve, eso es lo bueno. La matriz no se va a mover porque yo le estoy dando ese nombre. Y el nombre, por más que yo arrastre a la derecha o hacia abajo, es inmodificable. T inmuebles es T inmuebles, punto. Mire, esa es otra ventaja. Si yo lo hubiera hecho con rango, me hubiera tocado amarrarlo. Me hubiera tocado amarrar tanto columna como fila. Pero como le di el nombre de la tabla, ahí es inmodificable. Así lo arrastré N veces. El indicador de columna, obviamente me toca cambiarlo porque ya me está pidiendo la opción que está de segunda. Cierto. Y falso es falso, que es coincidencia exacta. Eso tampoco cambiaría. Entonces yo lo que haría aquí es que a este le aplicaría una referencia absoluta mixta de columna. Bloqueo la columna y simplemente arrastraría y aquí cambiaría la opción la columna por la 2 y esta me imagino que sería la 3. Ahí está. Ahora, ¿qué va a suceder? Pues que yo necesito arrastrar esto hacia abajo. Entonces mire lo que va a suceder. Ya no me dio porque se me desplazó hacia abajo el valor buscado. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no es solamente una referencia absoluta mixta de columna, sino general. Toda. Ahí sí, toda. ¿Por qué? Porque necesito bloquear columna y fila. Pero miren lo que va a suceder. Ah, bueno, aquí no he cambiado la columna porque la volvía a mover 2. Acá 3. Miren que eso es lo que no me gusta de buscar B. Y acá volvería a arrastrar. Entonces, si yo arrastro, miren lo que sucedió. Entonces, venga, miremos otro. Ah, parqueadero. A mí no me dio superficie. Mira a ver si de pronto puede ser el número de la columna. ¿Está aquí? ¿Qué es lo que se ve? ¿No puedo hacer abajo de aquí? ¿No puedo hacer abajo de aquí? Mira a ver. Listo. Ahí me entraba solucionando. Entonces, mira lo que sucedió. Me dice, como yo arrastré 13 veces, le está mostrando 13 veces el mismo parqueadero que encontró de primero, mirelo. El mismo parqueadero. Ahora voy a buscar otro. La finca. Y recuerden que había solamente una finca que fue esta última que yo adicioné. Solo uno. Yo no tenía más clientes de fincas. Y mire lo que pasó. Cuando debería haberme mostrado solamente este y de aquí para abajo nada, porque es que apenas tengo un cliente de finca. No tengo 13 clientes de finca. Ah, mira, entonces usted tiene que arrastrar la función nomás o dejarla acá. No, 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 porque si yo vengo y verifico parqueadero, tengo seis clientes de parqueadero, tengo 13 clientes de bodegas comer... Bueno, voy a quitar parqueadero acá, perdón, parqueadero, tengo siete clientes de bodegas comerciales. Tengo siete clientes de casa. Entonces, para mí es indiferente si son 10, si son 15, si son dos. Él tendría que mostrarme solamente los que hay. Entonces, si yo vuelvo y lo cambio, que son siete clientes de casa, mire lo que está sucediendo. Y me está devolviendo el mismo valor. Miremos casa acá. Casa, 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 está por acá. Véala acá. Me está devolviendo la misma, la primera que encontró. Ahí seguía otra casa para alquiler, pero en Cali, de 58 metros cuadrados. Y mire que ahí no está. ¿Y por qué sucede eso? Eso lo hablamos hace ocho días. Porque si yo llamo la función buscar B, mire lo que dice buscar B. Busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla. Y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada. De forma predeterminada, la tabla se ordena de forma ascendente. ¿Qué significa eso? Que cuando yo vengo y busco el primer inmueble, él viene y dice apartamento. Entonces viene, apartamento no, apartamento no, apartamento no, apartamento no, apartamento sí. Y devuelve el primer valor que encuentre, ya lo hizo bien, pero a mí me quedó mal. Porque me devolvió lo mismo del primero que encontró. Cuando yo sé que además de ese apartamento que está acá, acá tengo apartamento, miren que más abajo hay otro. Y creo que más abajo hay otro. Mírenlo. Debería haber mostrado todos esos clientes. Entonces, el problema, la función, ya vimos una limitación de esa función. Y es que, que ella me va a devolver el primer valor que encuentre de forma ascendente. El primero que encuentre es el que me va a devolver. Entonces ahí tenemos una gran limitación. Buscar es muy querida, buscar es muy chévere, pero es muy limitadita. Y por eso es que Office 365 y estos monstruos de Microsoft llamaron también la función BuscarX. Esa función BuscarX, digamos que sustituye o me soluciona estos tipos de inconvenientes. Acá se van a dar cuenta que vamos a darle mucha vuelta para poderlo solucionar, pero lo podemos hacer. Y como todos no tienen Office 365, Office 2021, por eso hay que hacerlo con el método tradicional. Porque cuando usted ya ve a BuscarX, usted, uf, pucha, cómo me simplifica la vida. Lo mismo que la función filtrar, lo mismo que la función índice. ¿Sí ven? Pero bueno, vamos a solucionar esto. Es claro, lo que vamos a hacer es claro, se comprende cuál es la situación que está sucediendo ahí con BuscarV o alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. Todo bien. Listo. Entonces, vámonos a trabajarle a BuscarV. Entonces, yo voy a borrar esto. Recuerden que BuscarV es una función de búsqueda. Entonces, ella está tratando de buscar este elemento, que en este caso para mí es el tipo de inmueble. Ya nos dimos cuenta que como lo encuentra de forma ascendente de primero, es el valor que me va a devolver y de ahí para abajo, ya no se va a estresar, ya no va a buscar a nadie más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiarle la forma de búsqueda. Tenemos que decirle no a BuscarV. La necesitamos de otra manera. Necesitamos como, llamémoslo así, como una codificación. Algo que nos permita, algo que nos permita poder buscar todos los apartamentos que hayan ahí, todos los parqueaderos que hayan ahí, todas las fincas que estén ahí, todas las casas que estén ahí. Pero para eso las tenemos que codificar. Tenemos que diferenciar que este parqueadero de acá es diferente a este de acá, así estemos hablando del mismo inmueble. Pero, ¿por qué son diferentes? Porque es que uno está en Manizales, el otro está en Cali. El uno tiene un metraje, el otro tiene otro. Y si yo vengo y miro este otro, también es completamente diferente. Entonces, no pueden ser el mismo parqueadero. Estamos hablando del elemento, de la locación, pero son diferentes porque son clientes distintos para nosotros. Entonces, como esto se presentaba tanto, este tipo de búsqueda, entonces uno piensa ahí en que hay que codificar, en que hay que darle un identificador a cada uno de esos inmuebles. O sea, decir, este es mi cliente uno de parqueadero, este es mi cliente uno de local, este es mi cliente uno de oficina, este es mi cliente dos de parqueadero, este es mi cliente uno de apartamento, este es mi cliente uno de bodega, este es mi cliente tres de parqueadero, este es mi cliente dos de oficina, porque el uno ya lo teníamos acá, este ya sería el dos, este es mi cliente uno de piso, este es mi cliente cuatro de parqueadero, porque es que acá ya estaba el uno, acá estaba el dos, acá estaba el tres, y acá ya iban el cuatro. Entonces, mire que de esa manera yo ya estoy dándole un valor, un distintivo, lo estoy codificando. Entonces, imagínense ustedes con un listado de mil elementos, y usted ahí, bueno, este fue el primero, este es el primero, este es el primero, ah, pero este es el segundo, este es el primero, este es el primero, ah, este es el tercero, este es el, ah, no, este no es el primero, es el segundo, porque ya lo tengo acá. Esto manualmente usted hacerlo, eso es una locura, no es capaz uno, le tocaría a usted en una hoja ir llevando como un controlcito, yo ya voy en el 47 de parqueadero, en el 73 de locales, en el 84 de casa, en el 8 de bodega comercial, no, eso es para enloquecirse, pues tenemos que aplicar una función que sea capaz de dármele el número de identificación si ese elemento se repite en la matriz, que me diga, ah, este era el 1, o sea que usted ya es el 2, porque ya estaba ya el 1, ah, usted es el 3, porque el 2 ya existe, ve, usted no aparece, entonces usted es el 1, ve, ya volvió a aparecer usted por acá, yo ya lo tenía ya registrado, o sea que usted es el 2, y eso lo vamos a hacer, ¿con qué función creen ustedes? Miren que estamos como contando, ¿ustedes creen que con qué función resolveríamos eso? Contar puntos y Correcto, contar puntos y Entonces, entonces eso lo vamos a resolver con contar puntos y miren lo que voy a hacer ahí, yo le voy a decir igual contar puntos y entonces recuerden que contar puntos y me pide rango me pide rango y me pide criterio, digamos que para mí este es el rango como esto ya es tabla, mire como él selecciona, ¿cierto? Digamos que este es el rango y el criterio pues obviamente es el valor de la celda, acá lo estamos viendo en herramienta de tabla, ojo, para que no se me vayan a enredar, mire que aquí me está seleccionando el nombre de la tabla y me está diciendo que estoy seleccionando, lo que pasa es que la celda está muy pequeña, voy a abrirla más y va a disminuirle un poquitico aquí, entonces si yo llego otra vez, igual contar puntos y rango, entonces yo seleccionaría todo este rango, voy a hacerlo hasta aquí para que no se me vayan a enredar con el nombre de tabla, como esto es una tabla por eso me estaba colocando de inmuebles, entonces yo le digo por ejemplo el rango y criterio, entonces le digo B6, porque ese es el criterio, y obviamente pues yo aplicaría referencia absoluta, porque como tengo que arrastrar para que me vaya contando, entonces mira lo que va a suceder acá, recuerden que lo vamos a hacer hasta aquí nomás, hagámoslo más abajito hasta acá, hasta el B18, porque ahorita yo lo paso herramienta de tabla, mira lo que pasó, vamos a ir hasta el B18, hasta me faltan tres más, mira lo que sucedió, ya nos regaló un numerito, entonces me dijo vea parqueadero 5, local 1, oficina 3, parqueadero 5, apartamento 1, porque lo que hizo ese contar sí fue que vino y buscó en este rango, recuerden que lo dejé chiquitico, y vino y buscó este criterio, o sea B6, entonces en este rango buscó parqueadero, aquí lo encontró, primero, 2, 3, 4, y 5, por eso me devolvió 5, me dijo vea, en ese rango, ese criterio, lo encontré 5 veces, perfecto, porque me dio local 1, analicemos, vino y buscó, parqueadero 9, local sí, 1, no está, una vez, y así sucesivamente, hizo con cada uno de esos tipos de inmuebles, pero, pero, me totalizó, me dijo, ah, hay 10, 10 para cada uno, hay 3, 3 para cada uno, como en el caso de oficina, 3, 3, y 3, y por qué 3, porque en ese rango encontró, 3 oficinas, esto no me sirve para nada tampoco, por qué no me va a servir, porque va a pasar lo mismo, mire que quedó 5 parqueadero, 5 parqueadero, 5 parqueadero, 5 parqueadero, 5 parqueadero, no me diferenció nada, yo necesito que sea un diferenciador, entonces, muy bien, el compañero nos dijo, perfecto, esa función nos va a ayudar, a identificar, a contar, pero esto que yo acabo de hacer, es un conteo global, así como lo acabo de plantear, es un conteo global, me va a decir, cuántas veces, esa es muy buena, por ejemplo, en el caso, cuando uno tiene matriz, y uno dice, venga, cuántas veces tendré repetido este dato, hagan eso, con eso se da cuenta, y usted dice, wepucha, yo tengo dos bodegas repetidas, un ejemplo, tengo dos peluches de café, ostipocito, entonces, voy a usar, ya, con eso, por lo menos usted ya, ya se dio cuenta, que ese dato está repetido, tantas veces, pero aquí, para el ejercicio que queremos resolver, no me sirve, yo necesito, es que me los identifique, de forma individual, o sea, cuando encuentre el primero, me diga, él es el número uno, cuando vuelve y se encuentre el otro, él diga, ah, usted ya viene acumulado, o sea, usted era el uno arriba, había uno que era, que estaba por encima de usted, que era el número uno, o sea, que usted ya es el dos, y si va más abajo, me diga, ah, usted es el tres, y si hay uno nuevo, me diga, usted es el número uno, porque usted no ha aparecido todavía, y si más abajito lo vuelve a encontrar, ah, usted ya es el dos, porque más arribita de usted, yo ya lo había encontrado otro igualito, entonces yo necesito, un contar punto sí, pero específico, acumulativo, y cómo hago un contar punto sí, acumulativo, sencillo, en el rango, yo ya no le digo que necesito todo el rango, yo le digo, yo necesito esto, y ya les voy a explicar por qué, y B5, que es el encabezado, lo voy a amarrar, porque ese es el elemento que me va a servir de pivo, ese es el elemento que me va a generar, como el sitio de partida, para que me vaya llevando el acumulativo, entonces uno dice, ¿cómo así? vamos a mirar, entonces mire que ahí ya me dio uno, voy a arrastrarlo hacia abajo, ahorita sí lo voy a dejar arrastrar hacia abajo, y mire lo que pasó, entonces miremos, uno, parqueadero, uno, local, claro, apenas lo encontró, uno, oficina, ah, miren esto, dos, parqueadero, ¿por qué dos parqueadero? porque es que aquí ya estaba el número uno, uno, apartamento, ¿por qué? porque de aquí para arriba no hay ningún apartamento, usted es nuevo, uno, bodega comerciales, ¿por qué? porque usted de aquí para arriba no hay ningún bodega comercial, usted es el primero, tres, parqueadero, ¿por qué el tres? porque ya estaba el dos y porque ya estaba el uno, ya le di un codificador, ¿cómo sirve ese pivote? entonces él llega y mira, de aquí a acá, viene y busca B6, B6, ¿quién es? este valor, usted está una vez, analicemos el segundo, mire cómo queda el pivote, entonces vuelve acá, usted está buscando local, no, me sirve de acumulativo, no es local, acumulativo, no lo hay, uno, y así sucesivamente, parqueadero, entonces vuelve acá, ah, parqueadero, ya estaba una vez, no está acá, no está acá, ah, usted es la segunda vez, y así sucesivamente, entonces miren, que este contar punto sí, que me da valores acumulativos, me cuenta cuántas veces se repite ese elemento, pero me lo hace de forma acumulativa, no global, como lo vimos ahorita, no general, como lo vimos ahorita, este es el que me va a permitir darle ya la identificación, entonces si nosotros nos vamos al término, podemos decir, ah, este es mi cliente uno de parqueadero, este es mi cliente uno de local, este es mi, es un mil, pero es que se repite el uno, sí, se repite el número uno, pero el tipo de inmobiliario no, entonces me sirve, porque estos dos daticos, me sirven como campo clave, como llave principal, como identificador, ahora están preguntando, bien pueda, a ver, dice, Juliet, pero que pena, no me sale el B5 con el signo pesos, el B5, ah, bueno, entonces, usted, si usted, por ejemplo, seleccionó el ranguito, y se quedó al final, y presionó F4, y le colocó a todos, entonces usted, y si con el puntero del ratón, se para, en B5, y solamente le presiona a él, ahí vamos a hacer una referencia absoluta, general, aunque realmente, me sirve es el de fila, porque yo lo que necesito, es que no se me vaya a desplazar, desde el pivot, cierto, desde la celda, que me va a servir a mí, como de rebote, como de acumulador, eso es lo que estoy haciendo, entonces, ya te ubicas, simplemente en esa celda, y ahí presionas F4, mira, a ver, mire que le quité, y lo dejé solamente de fila, y es lo mismo, me va a funcionar normalito, mira a ver, Juliet, perfecto, pregunta, yo sé que esto es más enredado, no se preocupen, si tienen que preguntar, bien pueda, ahí es donde yo siempre les hago la invitación, miren, yo sé que, a nivel empresa, empresa, es difícil que nosotros digamos, venga, porque no tienen el oficin 2021, no más hay de chisme, les cuento, ayer vendía una cooperativa, una licencia office, office 365, 500 y piola, imagínense, 500 mil pesos, una licencia 365, entonces, claro, si uno se va a nivel organizacional, empresarial, donde hay 20 máquinas, donde hay 30 máquinas, y decirle al jefe, no jefe, mira que yo estoy en el curso de Excel avanzado, y lo mejor es que nos pasemos a office 365, o a 2021, porque eso tiene una función, una maravilla, pero eso le vale 5 millones de pesos, le vale 10 millones de pesos, si, la cuestión del licenciamiento, obvio, el que lo manejo pirata, pues lo manejo pirata, pero normalmente las organizaciones, las empresas, tienen que tener responsabilidad, con la parte de licenciamiento, entonces, eso cuesta, más fácil en mi casa, en mi casa, tener mi office, 365, office 2021, y empezar, porque vuelvo y le repito, con buscar X, con filtrar, solucionamos eso, con unos par de clics, ya a punto, pero, nosotros nos tenemos que ajustar, a lo que tenemos, y eso, es lo que uno generalmente hace, cuando de pronto no cuenta, con esas últimas versiones, ahí está, obviamente, esto lo, ustedes se van a dar cuenta, que más adelante, lo vamos a poder omitir, con las herramientas, que vamos a ver, si esto, este cuento tan largo, lo puedo omitir, entonces, miren que ya le di, una identificación, y porque yo vengo, con este ejercicio, a planteárselos acá, porque acá, es que quiero mostrarles, la importancia, de que en cada matriz, que ustedes utilicen, tengan campos claves, porque cuando lleguemos, a modelo de datos, es necesario, el modelo de datos, para usted poder, relacionar, una matriz, con otra, tiene, que existir, una columna, relación, una columna, que me una, la tabla de clientes, con la tabla de ventas, una, que me venda, que me relacione, la tabla de proveedores, con la de compras, o la de productos, tiene, porque si no, yo no puedo modelar, y si no puedo modelar, no podemos hacer, lo que queremos hacer, en este curso, entonces, por eso, yo también traigo, a relación, este ejercicio, porque este ejercicio, de pronto nos va, o nos complica mucho, nos dicen, no, que cosa tan horrible, de maluca, o puedo decir, ahora le encuentro, la importancia, de tener campos claves, campos identificadores, recuerden, que un campo clave, en una base de datos, es un dato único, que no se repite, es un dato exclusivo, generalmente, cuáles son, las cédulas, los NID, una codificación, acá estamos creando, una codificación, entonces, yo lo que voy a hacer, es que además de esto, miren lo que voy a hacer, ampersand, para que sirve ampersand, él me dice, por micrófono, no recuerdan, a mí no me queda, codificado, como usted, ya vamos a mirar, ya hiciste la función, tal cual, como la tengo acá, Ever, tal cual, recuerde, que debe estar, amarrado de 5, que es el encabezado, porque esta celda, me va a servir, de acumulación, ese es el pivot, es, cuando yo vengo acá, mire lo que hace, esa celda, mire, siempre tiene que hacer, este recorrido, volver acá, y empezar otra vez, a analizar, a parqueadero, claro, ya estaba, ya estaba, usted es el tercero, y si yo vengo más abajo, mire, él se va extendiendo, entonces, por esa razón, es que me va colocando, me va asignando, el número consecutivo, no me generaliza, como lo hicimos ahorita, que me decía, hay 40 clientes, de parqueadero, entonces, todos los parqueaderos, tenían el 40, eso no me sirve, me sirve muy bueno, para darme cuenta, que tengo 40 clientes, de parqueadero, pero para lo que vamos a hacer, no me sirve, entonces, usted debe tener, esta función, contar puntos y, B5, B6, porque usted inició acá, pero amarra B5, porque esta es la celda, que me va a servir de pivot, y le dije B6, porque él tenía que venir, a buscar acá, quien era este, que empezara a contar, de forma acumulativa, este valor, que me encontrara este valor, este era el criterio, así de tener la fórmula, y después de que la tenga, ahí correctamente, ya usted arrastre, y eso le tiene que dar, lo mismo que a mí, mire a ver, pónganse ahí al día, unos 30 segunditos, ah bueno, perfecto, que bien, de pronto, que era algún amarrecito ahí, o la referencia, y ahora, que era, era que tenía, B5, y B48, y nada más, no tenía B6, ah claro, tenía nomás el rango, pero no tenía el criterio, que es el que le está contando, mire que B6 aquí, es el elemento, que él va a empezar a contar, no, no, no tenía B6, era en el rango, ah perfecto, perfecto, listo, y acá antes yo les dije, ampersand, ¿para qué sirve el ampersand? para concatenar, concatenémelo, con este valor de acá, que recuerden que él me lo va a mostrar así, horrible, porque se ve como horrible, porque es, el nombre de la tabla, porque recuerden que esto es una tabla, el nombre de la tabla, y porque entre corchetes, arroba tipo inmueble, porque le estoy diciendo que me seleccione, este valor, de la columna tipo inmueble, pero para que yo no me enrede, le diga esto tan feo, le digo que B6 y punto, yo también lo puedo hacer así, concatenémelo, con B6, y mire lo que va a aparecer, un codiguito, uno parqueadero, entonces si yo arrastro de aquí para abajo, mire cómo va a quedar, concatené, el valor, de ese cliente en mi lista, con el nombre, uno parqueadero, uno local, una oficina, dos parqueadero, un apartamento, uno bodegas comerciales, tres parqueadero, y así sucesivamente, ¿por qué? porque es que esta columna, es la que me va a servir, como identificador, entonces, esta, debía ser parte de mi tabla, esta va a ser una columna, de mi tabla, esta va a ser la columna, de mi tabla, la voy a organizar, y ahí está, ahí ya tengo, codificado, entonces, ¿qué hice? concatené, con el valor del inmueble, con el valor del inmueble, listo, muy bien, obviamente, yo esto, ahora ustedes se van a dar cuenta, que estéticamente, la voy a ocultar, porque eso, si usted es el que maneja, la base de datos, perfecto, usted entendió, que usted hizo todo esto, para poder codificar, pero si usted le va a entregar eso, a su jefe, o a, o a su colega, o a alguien, que es el que va a administrar, la búsqueda, o a la secretaria, o al auxiliar, pues, esa persona, se va a enredar, viendo esto, usted lo entiende, ya perfectamente, porque usted dice, yo codifique, yo no me complique la vida, colocando ahí, a 11, a 2, no, o a, o P, 0, 0, 1, no, yo lo codifique, de esa manera, porque es a la que me va a servir, para hacer el buscadorcito, listo, ahora, bien pueda, bien pueda, vayan preguntando, Julia, ella dice, que por favor, alguien preguntó, bueno, fue Julia, me imagino, Julia, lo que yo hice ahí, fue, yo ya tenía la función normal, la que me decía, o la que me contaba, cuántas veces se repite ese elemento, en mi matriz, de forma acumulativa, no general, que lo que hice, pues, que este dato, no es suficiente, porque si yo lo dejo así, mira lo que va a suceder, voy a encontrar, muchos unos, voy a encontrar, muchos dos, posiblemente, muchos tres, entonces, me pasaría, lo mismo que me pasó acá, que cuando vengo, y le daba, oficina, me traía la misma oficina, la primera que encontraba, entonces, si yo dejo este 1, 1, mire que para él, este 1, si yo le digo, vaya búsqueme, por el número 1, pues para él, es local, oficina, antes peor, entonces, lo que le hice a este, fue, concaténmelo, con este nombrecito, pero como esto es herramienta de tabla, para no complicarme, le voy a decir, b6, concaténmelo, con ese nombrecito, entonces, él me trae, el número del elemento, de forma acumulativa, y me le pega, me le adiciona, el nombre del tipo de inmueble, eso es lo que hicimos ahí, me le pegué, el nombre del inmueble, le concatené, al numerito, el nombre del tipo de inmueble, si es claro, Juliet, listo, listo, muchas gracias, perfecto, ahora, entonces, miren, yo ya tengo, esto que era lo más complicado, ahora, ¿cómo soluciono esto? facilísimo, vengo acá, y le digo, vaya, con un buscar B, búsqueme, este valor, pero ojo pues, ¿dónde? en la tabla, inmuebles, pero acá, recuerden que yo creé, una nueva columna, entonces, la matriz, ya es todo esto, o desde acá, porque yo puedo seleccionar, los valores, ojo pues, porque yo sé que ahorita, me van a decir, venga, mire, pero eso ya no era pues, tabla inmueble, que pasó con este, recuerden que, si yo la adiciono, hacia la derecha, hacia la izquierda, él no queda dentro del mismo rango, me toca volverlo a cambiar, pero para que no nos compliquemos, este rango, y por qué debo seleccionar este nuevo, porque recuerden que buscar B, es muy canzoncito, y miren lo que dice buscar B, volvámoslo a revisar, busca un valor, en la primera columna, de la izquierda, busca un valor, yo voy a buscar este valor, yo ya no voy a buscar a este, voy a buscar a este, porque este ya se volvió diferenciador, yo ya con este valor, yo ya sé que tengo un cliente, de un parqueadero, tengo otro cliente, de otro parqueadero, tengo otro cliente, porque estos tres valores, son distintos, no es el mismo, porque eso era lo que me estaba sucediendo, que como era el mismo, me devolvía, el primero que encontraba, ya con estos valores, el comportamiento va a ser diferente, entonces debo seleccionar, el nuevo rango, sea la nueva columna, entonces buscar B, valor buscado, el tipo de inmueble, donde lo va a buscar, usted lo va a buscar, en toda esta matriz, y obviamente, pues yo voy a amarrar ahí, porque como me toca tirar eso para abajo, y luego para la derecha, no se me vaya a mover la matriz, en que columna, ah ya cambió, 1, 2, 3, 4 y 5, que es la superficie, y 0, falso, porque es una coincidencia exacta, vamos a ver, busquemos parqueadero, a nada, entonces claro, usted me va a decir, de un mismo, es que no lo va a encontrar, y por qué razón, porque está buscando parqueadero, miren el valor buscado, está buscando acá esto, y como lo está buscando, en la primera columna, de la izquierda, él ya no va a encontrar parqueadero, él va a encontrar, o a uno parqueadero, o a uno local, o a uno oficina, o a dos parqueadero, o a uno apartamento, o a uno bodegas, o a tres parqueadero, él ya no va a encontrar este nombre, él va a encontrar esta codificación, entonces yo le digo, ah, entonces yo lo que necesito, venga, yo voy a agrandar, un poquitico más esta celda, para que lo puedan ver bien, ah, entonces yo lo que necesito, es que, además de este nombre, que yo voy a seleccionar acá, yo necesito, que antes de este nombre, venga este numerito, venga ese numerito, porque ese numerito es, uno, parqueadero, dos, parqueadero, tres, parqueadero, y concatenémelo, obviamente, con el nombrecito de acá, mire que estoy haciendo exactamente lo mismo, vaya y coja este numerito, concatenémelo, con este nombre de acá, entonces va a ir a buscar, a uno parqueadero, ah, yo lo encontré, luego como yo esta función, la voy a arrastrar hacia abajo, va a buscar a dos parqueadero, sí señor, véalo acá, luego a tres parqueadero, claro que sí, véalo acá, y así sucesivamente, como esta es una función, que tengo que arrastrar, hacia la derecha, y hacia abajo, pues este, se va con referencia absoluta, mixta de columna, ¿por qué? porque necesito arrastrarlo, hacia la derecha, no se me puede mover de acá, pero si lo arrastró, hacia abajo, si se tiene que pasar, al número dos, al número tres, al número cuatro, y este, si debe tener referencia absoluta, general, porque, tanto lo voy a arrastrar, hacia la derecha, como hacia abajo, y debe ser el mismo valor de celda, entonces miren, toda la referencia, miren la importancia, de hacer uso, de las referencias absolutas, de forma correcta, le doy un enter, y voy a arrastrar, de aquí para abajo, hasta donde tengo la lista, y miren la maravilla, ya me dice, que hay uno de 291, uno de 285, cuando ahorita, no me decía, eso, me repetía el 291, las veces que fuera, ahora, ustedes, que por qué creen, que me estará apareciendo esto, porque llego hasta el 215, y de ahí para abajo, me está diciendo, es que Nd, ¿por qué creen ustedes? muy bien, porque no tengo un cliente, que sea el 7 parqueadero, miremos hasta dónde llegó parqueadero, por acá iba el 6, miremoslo, muy bien, 6, miremos a ver si hay más, no hay más, pero venga, metamos otro parqueadero 7, arrastramos la función acá, y digamos que este es de permuta, cambiémosle todo eso, y que es en Medellín, y que es de, para dos motos no más, listo, ahí está, ni para dos, para una, listo, miremos a ver qué pasó, de 10 metros cuadrados, nada, parqueadero 7, parqueadero 7, no, ¿por qué creen que no? Porque aquí me pasó algo, recuerden que utilicé, en la matriz, este rango, y este rango llegaba hasta, E49, mira hasta dónde llegaba, este nuevo cliente, no, si ven la importancia, la importancia de utilizar herramienta, de tabla, si ven, a ustedes les tocaría, estar cambiando esto, les estaría, les tocaría, estar cambiando esto, yo lo voy a hacer ahí, pero ustedes ya saben, la importancia de utilizar, ahora sí, vuelvo y le doy enter, me toca volver a actualizar, y ya tengo el parqueadero 7, ahora, ¿qué voy a hacer? voy a arrastrar hacia la derecha, para que me, bien pueda, por ahí están preguntando, bien pueda, él, no le da, no le da, no le está dando el valor, se le escuchan recortar, a ver, miremos la función, entonces, ¿qué dijimos? vaya, 2,91, vaya, al número, al valor que tengo acá, y colóqueme, la referencia absoluta, de columna, concatenémelo, con el nombrecito, que tengo acá arriba, y a ese, sí colóqueme, la referencia absoluta, general, porque ahorita, voy a arrastrar a la derecha, y voy a arrastrar hacia abajo, vaya, a toda esta matriz, mire que hice, me tocó seleccionarla, desde acá, porque si la seleccioné desde acá, obviamente, no me va a dar, porque recuerden que, el valor buscado, debe estar en la primera columna, de la izquierda, véanlo acá, primera columna, de la izquierda, el 5, porque estábamos trayendo la superficie, 1, 2, 3, 4, y 5, y 0, porque es una coincidencia exacta, que yo lo que quería aquí, era coger, arrastrar para acá, opción sería, 1, 2, 3, pues acá, cambiarlo, de 5 a 3, y ciudad, entonces sería, la 1, 2, 3, 4, y, y acá, volvería a arrastrar, la fuente de esa, con, tengo solucionado, mi ejercicio, Eber, cuéntame si le dio, no le dio, ya está, ¿no? ¿Está montando la patineta, una hora? ¿Está montando la patineta, una hora? ¿Está montando la patineta, una hora? ¿Está montando la patineta? ¿Está montando la patineta, No, no me ha dado, no sé por qué, este, comparta, comparta por favor, y miramos, muy bien, porque aquí han dicho, porque no hay más números, en la lista, pero no me da la lista, comparta ahí por favor, y miramos, ¿está montando la patineta, listo, 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 h9, concatenado con, y 5, matriz de, a6, hasta, de 48, 5, h9, correcto, listo, déle enter, ahí está bien, déle enter, va a seleccionar, un tipo de inmueble, ahí no le va a dar nada, porque todavía no hay ningún tipo de inmueble, seleccione local, cualquiera de los que hay arriba, oficina, ahí está, por ejemplo, local, el primer local, es de 120, correcto, que pasa, es que no le había seleccionado todavía, ningún, ningún dato, arrastre lo de ahí para abajo, ya, el primer parqueadero, es de 291 metros, arrastre de ahí para abajo, y ya, ahí está, no había seleccionado ningún tipo de inmueble, entonces, claro, que lo que sucede, que cuando a mí me da esto de no disponible, no hay valor, es porque, claro, no hay ninguna coincidencia, de 8 parqueadero, miremos otro, finca, me va a dar nomás uno, por eso de aquí para abajo no dio nada, ahora, bodegas comerciales, solamente hay 7, creo que el que más tiene es local, no, menos, apartamento, apenas 3, casas, 7, oficinas, esta sí tiene 10, mire, de una ya tengo el buscador, ahora, entonces, usted me va a decir, oh, mire, esto se vio horrible, ¿cómo hago para quitar ese ND? que no sé, ah, venga, que no le estoy compartiendo, acá está, entonces, yo le estaba mostrando, si yo voy cambiando de una, entonces, miren que, por ejemplo, apartamento, solamente hay 3 valores, si yo vengo y busco, local, 7, si yo vengo y busco, apartamento, bueno, nuevamente ya lo había buscado, 3, lo que sea, entonces, ¿qué pasa? que esto se ve muy feo, ¿y por qué se ve así? claro, porque es que no hay, no tengo un cliente apartamento 4, no lo tengo, ni 5, ni 6, por eso se va a ver así, entonces, ¿qué hago? hay una función, que se utiliza para que me sustituya, los errores que me dan en función, y esa función, puede ser 2, pero la que más se utiliza, es si, punto, error, miren la i, es claro, la llamo, el valor, pues es la función que acabo de hacer, buscar, y si esto me genera error, o sea, esto cnd, él me dice, ¿por qué lo quiere reemplazar? valor, error, ah, yo lo quiero reemplazar, por nada, y cierro paréntesis, entonces, miren lo que hago, le estoy diciendo, vaya y sustituya, si me da algún error, por favor, si me da un error, en este buscar B, al buscar B, se queda igualito, quieto, lo que hice fue, que antes de buscar B, adicione la función, sí, punto, error, entonces, si en el valor, que es buscar B, me genera un error, por favor, sustituyalo, por esto, o yo podría colocar, lo que quisiera, no aplica, o coloque cositas ahí, de que no hay nada, lo que quiera, pero en este caso, nada, lo voy a hacer para este, para no volver a arrastrar, cambiar y cambiar ahorita, si punto error, sustituyamelo, por nada, y lo mismo para ciudad, si punto error, punto, ojo, y sustituyamelo, por nada, entonces, ahorita, si llego, y cojo esto, arrastro hacia abajo, y ahí quedó, miren, ese buscadorcito, lo chévere, parqueadero, local, oficina, o apartamento que escogí, bodegas comerciales, piso, casas, finca, ahí tenemos el buscado, un buscador, con, múltiples opciones, o sea, me tocó, dibujar, trazarle elementos, agregar, a veces nos toca hacer así en Excel, para poder solucionar, pero vuelvo y le repito, esto lo hubiéramos podido solucionar, con un buscador X, o con un filtrar, y mucho más chévere, más dinámico, pero cuando yo no tengo la herramienta, tengo que utilizar lo que tengo, lo que, o sea, yo no me puedo varar, y si necesito, ah no, yo prefiero seguir utilizando filtros, si, no está mal, yo les dije que lo podíamos solucionar, pero no es lo mismo, sé cómo me va a decir, que un filtro acá, no se va a ver, se va a ver mejor que, algo como esto, donde estoy siendo específico, y yo qué hago, esto se ve horrible, oculto esta columna, ya me quedó la matricita, y ya, ahí lo tengo, ahí está, un buscar B, con datos repetidos, miren qué, cañañodito, se puede, creer, y se puede ver, no, qué preguntas, tienen dudas, este es un ejercicio, que hay que repetirlo, o sea, si a usted le interesa, y dice, me gustó, yo lo invito, a que tiene que volver a ver, la grabación, a hacerlo, entenderle la lógica, pero más que, ustedes lo hagan, de esta manera, para mí, el principal interés, que yo tengo de esto, es que ustedes entiendan, que nos va a tocar, de aquí para arriba, tener mucho cuidado, con las columnas claves, con las columnas primarias, con las columnas llave, con las columnas, que tienen el dato principal, el dato único, esto es importantísimo, en una base de datos, importantísimo, si ustedes se dan cuenta, que ustedes pues, no van a llegar a ese nivel, porque no es necesario, ustedes no están estudiando, ingeniería de sistemas, ni nada de eso, ni desarrollo de software, ni programación, pero si ustedes se fijaran, en algo como esto, yo vengo, por acá, y yo veo, que acá hay una universidad, y esa universidad, tiene un identificador, si yo vengo, y miro la estructura, acá esto es una base de datos, mire como me coloca, las bases de datos, como una llavecita, entonces me está diciendo, que ese es el campo principal, o sea que es un campo, que yo no puedo repetir, pero, si aquí está la universidad, punto, y esa, la de la Rioja, es la universidad número uno, si yo vengo, y miro programas de formación, pues como solamente, hay una universidad, yo coloqué, todas las especializaciones, de esa universidad, y yo no llame el nombre, de la Rioja, de la Rioja, de la Rioja, de la Rioja, no, yo llame el código de ella, yo ya con ese dato, sé quién es, mire que cuando yo me ubico, sobre él, ella me dice quién es, mire, mire, esto lo tenemos que hacer, en Excel igualito, para poder llegar a modelado de datos, es hacer esto, pero en Excel, y después de que usted haga esto, usted trabaja una maravilla, porque usted va a ser capaz, de concatenar, de unir, de fusionar, de combinar, tablas, matrices, de diferentes archivos, de diferentes fuentes, eso es lo que hace Power BI, Power BI, lo que hace es que, trae datos, de diferentes fuentes, para que usted lo muestre, en una cosa muy bonita, en una presentación, en un dashboard, muy espectacular, pero usted para poder, ejecutar eso, en un Power BI, de pronto para los que hayan, ya tenido algún acercamiento, o experiencia en eso, ustedes saben, de qué les estoy hablando, esto es vital, un modelo de datos es vital, entonces yo por eso, más que de pronto que ustedes, se hagan el ejercicio, de pronto lo necesiten, algunos otros no, es para que entiendan, la importancia, de lo que es un campo clave, un campo llave, en una matriz, y lo vamos a necesitar, más adelante se van a dar cuenta, entonces este ejercicio, es de repetir, claro, si ustedes ven que lo necesitan, correcto, ahí Jorge ya lo estaba diciendo, o sea que ese dato, es como la llave primaria, para consulta, exacto, esa es, esa es la llave primaria, entonces ahí hemos terminado, el ejercicio de buscar B, con datos repetidos, porque esa es una de las muchas, que dicen, ay venga, a mí me gusta mucho buscar B, pero yo quiero que me muestre datos, que se repiten, ahí está la solución, esa es la solución, si no tenemos Office 365, o 2021, que tiene la función, buscar X, nos toca así, nos toca así, ahí está, alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, no se aburran, que no todo es tan aburridor, como una función de esas, ya vamos a pasar a otra, pero por, mentira, no, muy chévere, no hay duditas, bueno, entonces vamos a continuar, y vamos a pasar, al archivo número 4, coincidir e índice, coincidir e índice, el archivo número 4, coincidir índice, archivo número 4, también dos funciones, de búsqueda, y referencia, funciones muy poco utilizadas, porque estructuralmente, uno las ve muy complejas, y es verdad, yo entiendo eso, yo, creo que algunos de ustedes, la vieron conmigo, en el intermedio, hayan, en algunos intermedios, donde a veces la omito, porque, una por tiempo, y la otra, porque uno entiende, que de pronto, no es una función, que esperan del momento, pero acá, pues en el avanzado, si es necesario identificar, es una, yo por ejemplo, utilizo solamente, índice y coincidir, yo nunca utilizo, buscar B, no me gusta, ya ahora, utilizo filtrar, utilizo buscar X, es así, ordenar, que es una maravilla, pero, buscar B, no me gusta, entonces, miren, que acá tenemos, una matriz, grandecita, como de unos servicios, que se prestaron, a unos pacientes, a través de unos médicos, desde diferentes especialidades, medicina general, pediatría, cirugía, ginecología, bueno, eso hay de todo ahí, y pues, obviamente, después de que atendieron, ese paciente, pues está el medicamento, que le enviaron, si ese medicamento, fue por no post, bueno, el número de, de medicamentos entregados, y el valor, representativo, de ese medicamento, como es una matriz, tan extensa, en la hoja info, aparece, ese, ese valor de búsqueda, mírenlo ahí, lo que se quiere es, que con la identificación, del paciente, pues me diga, qué médico lo atendió, la especialidad del médico, qué medicamento, le envió, y cuánto se le entregó, miren, ojo, este escenario, que yo estoy planteando acá, es un escenario, simple, es un escenario, de atención diaria, ¿por qué? porque si usted aquí, me coloca un paciente, y acá en la base de datos, en ese mismo día, lo atendieron dos o tres veces, acá yo no lo voy a poder visualizar, acá se supone, que la información que voy a traer, está una sola vez, ustedes miren el escenario, porque si no, pasaríamos a la ahorita, el de buscar b, donde yo traiga al usuario, y me diga cuántas veces, se ha atendido en el mes, en el año, o lo que sea, pero aquí estamos simulando, de que es una atención única, puede ser que la hagan, por día, aunque en un día, pueden atender a un paciente, varias veces, pudo venir a la consulta normal, que había solicitado, hace cuatro meses, y como se sentía tan enfermo, pidió una consulta, de esas que llaman prioritarias, y de pronto fue y se rebotó, porque no lo atendieron de forma, bien en esa prioritaria, y volvió más tarde a las dos horas, y le volvieron a dar otra prioritaria, entonces en un solo día, lo atendieron tres veces, eso también podría darse, pero aquí vamos a simular, de que es un escenario, de una sola atención, ¿cuál es la idea? obviamente aquí cargar las cédulas, ustedes ya saben, ¿qué proceso vamos a hacer? rápidamente, voy a convertir esto, en herramienta de tabla, una, le voy a colocar que esté, lo voy a llamar T-POS, la tabla, T-POS, las cédulas, voy a necesitar las cédulas, y por qué las cédulas de humil, porque yo voy a hacer acá, la validación de cédulas, entonces voy a seleccionar, todo este rango, y voy a fórmulas, administrador de nombres, nuevo, cédulas, y listo, ¿qué más voy a necesitar? nada más, vengo acá, miren ya lo rápido que lo hago, datos, validación de datos, y le digo que me cree una lista de cédulas, para que queden validadas, ya listo, ahí están, y, si en algún momento entra un paciente nuevo, pues ya saben, coloquemos la fecha de hoy, 4 de octubre, del 22, la cédula mía, y aquí colocaríamos cualquier cosa, aquí coloquemos que el doctor, eso fue por autorización también, en medicina general, eso no lo coloquemos ahí, coloquemos que fue una aspirina, y bueno, acá que me entregaron 100, y que eso costó yo que sé, 9 mil pesos, y acá no, pues, listo, entonces, ¿qué pasa con la cédula? 10, 0, 30, 4, 90, que si yo vengo acá, pues ya quedó cargada, mírala ahí, porque hace parte de la misma tablita, y como hice todo, herramienta de tabla, desde el administrador de nombre, entonces, yo no me pregunto, yo no me preocupo, si eso sigue creciendo, para nada, listo, vamos a traer, cuando yo traiga ese nombre de cédula, vamos a traer el nombre completo del médico, acá pensaríamos de una, en un buscar B, pero acá no nos sirve el buscar B, recuerden el buscar B lo que dice, busca un valor en la primera columna de la izquierda, y el valor que estamos buscando, es en la identificación del paciente, y si nos vamos a la base de datos, la identificación del paciente, no está en la primera columna de la izquierda, está de segunda, o sea que ya buscar B, baila, no me va a servir, tendría que estar esta columna de primera, entonces usted me dice, vea, no me va a complicar, yo corto y pego, muy bien, sí, es válido, es válido eso, eso que usted me acaba de, de decir, vea, yo haría esto, la movería para allá, el problema es que hay veces que no podemos hacer esto, por muchas situaciones, una, porque de pronto eso es un formato, que tenemos preestablecido, con un software de gestión, el cual ya está configurado de esa manera, y al cambiarle o alternarle las columnas, le va a generar un problema ya con el, al importarlo, dos, porque de pronto usted ya ya para abajo, tenga formulada cosas, tenga gráficos, tenga, tablas dinámicas, y al mover eso, pues le va a desconfigurar lo que tiene por ahí abajo, que tenga combinaciones después de que termine el rango, y etcétera, etcétera, entonces uno no puede estar cambiando las columnas así de fácil, a veces no se puede, entonces, ¿qué hacemos en este caso? pues vamos a utilizar la función índice, y la función coincidir, porque son geniales, a usted no le interesa si el valor buscado, está en la primera columna, o está de último, o está en el medio, o está de cuarta, o está de novena, a usted ya no le interesa eso, usted ya no se tiene que preocupar ahorita, de dónde está, mire lo que tenemos que buscar, el nombre completo del médico, la especialidad, el medicamento, y la cantidad, y usted con un papelito contando columnas, uno, dos, tres, cuatro, el nombre del médico está en la cinco, la especialidad en la seis, el medicamento en la ocho, o en la nueve, la cantidad entregada en la diez, no a usted ya no le interesa eso, porque índice y coincidir, se van a encargar de eso, de ir a buscar, la columna que usted ha estado tratando de traer, a usted ya no le interesa eso, entonces esas son las cosas, o las herramientas que usted tiene, o las funciones en este caso, que usted tiene que tratar de utilizar, para que le faciliten a usted eso, entonces vamos a llamarla, nombre completo del médico, entonces vamos a llamar a la función índice, ¿por qué índice? porque mire lo que dice índice, devuelve un valor o referencia de la celda, que se genera en la intersección de una fila, y columna en particular, en un rango especificado, eso en paisa, ¿qué significa? usted va a venir a buscar una cédula acá, un ejemplo, la cédula, de ese man que colocamos al final, y este, entonces usted dice, estoy buscando esta cédula, esa cédula, está en esta fila, en la 864, y como usted está buscando, el nombre del médico, el nombre del médico, está en una columna, el valor que se genera, en esa intersección, entre esta fila, y esta columna, o sea, este, es lo que me va a devolver índice, por eso dice, devuelve un valor, en una intersección, entre una fila, y una columna en particular, de una matriz, entonces cuando yo busque la cédula, 10-0-30-4-90, en el nombre del médico, me va a devolver, que fue por autorización, y si yo busco esta cédula, la 79-2-90-9-50, y estoy buscando el nombre del médico, el valor que se generó ahí, entre esa intersección, de esta fila, que me la dio la cédula, y el nombre del médico, que me lo dio en columna, me va a decir, que lo atendió el doctor, Carlos Gonzalo Montoya, Sánchez, y así sucesivamente, eso hace índice, yo me vengo para acá, y le digo índice, índice trabaja de dos maneras, de forma matricial, y de forma referencial, de una vez, yo no trabajo de forma referencial, no me gusta, no he sido capaz, referencial, es cuando trabajamos, de la siguiente manera, así, miren, miren las columnas, como quedaron, como números, entonces, cuando yo me ubico acá, bueno, acá para que no nos perdamos, yo sé que está la columna, quinta, o sea, A, B, C, D, E, para mí esto sería E, 2, no, como le parece que la forma referencial, esto es fila 2, columna 5, siempre los que no me gusta, ahora esta, esta sería la columna 12, para mí sería, E, F, G, H, I, J, K, L, para mí sería L, 19, no, está la fila 19, columna 12, entonces, a mí la forma referencial, no me gusta trabajarla, de pronto acá, los ingenieros catastrales, los civiles, de pronto si les quede más fácil, a mí no, entonces yo la trabajo de la forma tradicional, es así, la traigo mecanizada, con valor de celda, entonces yo le digo, índice, la vamos a trabajar de forma matricial, o sea, de la primera manera que aparece ahí, matriz, la matriz, pues son todos estos datos, y recuerden que yo creé una herramienta de tabla acá, que la llamé, T, atención, y yo necesito todos estos datos, porque esa es la matriz para índice, lo mismo que en un buscar B, lo mismo, pero como yo creé una herramienta de tabla, que la llamé, T, información, entre ellos le digo, vea, la matriz, es la tabla T, perdón, atención, pero de esa tabla, abro el corchete, necesito solamente los datos, miren, miren qué maravilla, y cierro el corchete, de la tabla, atención, abro corchete, y cuando abro corchete, mire lo que pasa, que automáticamente me muestra, todos los encabezados, de esa matriz, miren, eso es una verraquera, la herramienta de tabla, mire lo que hace, yo no estoy haciendo, nada diferente, y como yo de esa tabla, necesito solamente los datos, le digo, tráigame, los datos, listo, ahora, necesito el número de fila, el número de fila, recuerden que me lo va a generar, la cédula, yo que voy a saber, en qué, en qué número de fila está, la mía, pues me acuerdo que era como la 500 y piola, pero por allá la de otro señor, o la de otra señora, o la de un niño, que atendieron ahorita a las 3 de la tarde, yo que voy a saber, en qué fila quedó ese documento de identidad, como no sé, entonces llamo la función coincidir, llamo la función coincidir, y coincidir, para qué se utiliza, mire lo que dice coincidir, devuelve, la posición relativa, de un elemento, en una matriz, devuelve la posición relativa, o sea que me va a devolver un número, me va a decir, a esa cédula está en la fila 520, a esa cédula está en la fila 2, eso es una posición relativa, entonces ella me pide, el valor buscado, ah pues el valor buscado, si esta cédula, vaya y busque esta cédula, donde la va a ir a buscar, ah pues la va a ir a buscar, en la tabla T, atención, pero él no la va a buscar en toda parte, no, abro corchetes, él la va a buscar, en la columna de identificación, de pacientes, vaya, y busque esta cédula, en la tabla T, que así la llamé, en la columna, donde están, las cédulas, abren corchete, y de una, le va a cargar todos los valores, ¿qué tipo de coincidencia? pues debe ser una coincidencia, exacta, aquí si coloco, el cero, y cierro, ese paréntesis, para finalizar, este primer coincidir, ahí voy, en el número de fila, de índice, que me está ayudando, la función, coincidir, para que me devuelva, la cédula que yo busque, en qué fila está, ahora que me falta, la columna, o sea, qué es lo que estoy buscando, ah, en este caso, estoy buscando el nombre completo del médico, en buscar B, se llamaba, indicador de columna, entonces yo le colocaba, la columna 5, la columna 4, la columna 8, aquí no, yo no me voy a despreocupar de eso, porque recuerden que en un papelito, yo no anoté cuál era la columna, el nombre del médico, ni la especialidad, ni la descripción del medicamento, ni la cantidad entregada, yo no me voy a devolver, a contar eso, no, qué necesito, ah, entonces como número de columna, necesito nuevamente a coincidir, y por qué coincidir, porque él me va a ayudar, a buscar a quién, a esta columna, entonces usted me va a decir, ah, mire, entonces, como aparece acá, debe estar allá en esa matriz, correcto, si allá en la columna, dice, médico, pues esto no nos va a devolver nada, porque acá se está llamando, nombre completo del médico, así debe estar llamada la columna, el encabezado, en esa matriz, debe ser igualito, ¿dónde va a buscar ese valor? ah, pues en la tabla, te atención, pero no lo voy a buscar en todo, abro el corchete, lo voy a buscar, solamente en los encabezados, va a ir a la matriz, a la tabla, te atención, y va a buscar en todos los titulitos que hay, o sea, que usted podría tener una matriz, que tenga 40 columnas, a usted, bien pueda, bien pueda, porque yo aquí me dejaré hablar, y bien pueda, porque cuando yo abro los corchetes, no me salen esas opciones que me salen a usted, estás abriendo el corchetico como tal, o la llavecita, sí señor, está seguro que el nombre que le estás colocando a la tabla, fue así como la nombraste, sí señor, listo, entonces compártame pantalla, y miramos porque todo eso retroalimentación, bien pueda, comparta de verdadera, ya, muy bien, atención, ahora el corchete ahí, de atención, párate en el final, con ese nos damos cuenta, allá donde está la identificación, borra esa identificación, ahí, ahí debería haberse, abierto, ¿no? entonces vamos a hacer lo siguiente, ahí tenemos que cancelar, dale escape, vamos a hacer una red, vaya hacia fórmulas, vaya administrador de nombres, no me está mostrando la ventanita, porque seguramente le dice compartir, solamente la, la ventana actual, entonces vaya hacia BD, cierra ahí, porque pues yo no la veo, no la ve ninguno, váyase a BD, ubícate ahí en la matriz, y váyase a diseño de tabla, mira que no la llamaste de atención, la llamaste tabla 1, de atención, muy bien, o como ustedes la quieran llamar, ojo, pilas, el nombre ya existe, o sea que pronto, si lo utilizaste, quién sabe en dónde, entonces colócale, déjala así, o tabla 1, y ya sabes, o colócale otro nombre, atención, o base de datos, o tabla atención, perfecto, enter, muy bien, váyase para info, y vamos a hacerla desde ahí, entonces igual, índice, muy bien, la matriz, sería T, tabla atención, correcto, habrá corchete, tampoco le está cargando, y si sale, ahora sí, ah bueno, es que nosotros no lo vemos, porque como compartiste solamente la ventana, por eso no nos deja ver ventanas modales, o externas, ah bueno, perfecto, ya, eso era IBER, es el nombre, si bien, entonces hay que tener mucho cuidado con el nombre, porque si no lo tengo referenciado, él no, si no me cargas, porque algo está sucediendo, listo, gracias, gracias profe, bueno señor, entonces acá íbamos, entonces, ¿qué está haciendo acá? está yendo, a buscar, este encabezado, en donde, en la tabla atención, en qué parte, en los encabezados, cierro el corchete, ¿qué tipo de coincidencia? cero, porque debe ser exacta, cierro el paréntesis, de este coincidir, y como ya finalicé la matriz, cierro el paréntesis, de índice, esta sería mi función, para que me devuelva el nombre completo del médico, como yo lo que quiero es, que cuando le dé mi función, y cuando arrastre me funcione, pues yo acá, por ejemplo, este que es, el valor buscado de la cédula, le voy a colocar referencia absoluta, mixta de fila, este no necesito nada, porque como lo voy a arrastrar, de luego me tiene que buscar la especialidad, la descripción, y la cantidad del medicamento, y lo demás nada, le doy enter, arrastro hacia abajo, pues no me va a funcionar por ahora, busquemos, hagamos la prueba con el mío, 10, 0, 30, 4, 90, ¿qué? ahí está, y busquemos cualquier otro, cojamos uno por acá, cerquitica, una cédula por acá, aleatoria, esta, copiémola, y traigámosla ahí, pegar, ahí está, fue también por autorización, medicina general, ácido teóptico, tableta teóptica, 30, listo, y traigamos uno que haya sido por especialidad, por ejemplo este, la, la ginecóloga, Sonia Amparo Daza Pavón, esta cédula, a usted no le interesa, haberle dado los nombres de columnas, el dialustrado, ya, ahora sí, problema sería que usted dijera, no, este nombre de columna, no me gusta, nombre completo médico, no, yo lo voy a llamar médico, miren que aquí, ya no me está funcionando, miren, porque le está buscando este nombre, en donde, en los encabezados, y ese nombre completo médico, ya no existe, existe, médico, ahí sí, ahí sí, entonces, yo por eso, vuelvo y le repito, yo me caso, con índice, y con coincidir, ¿por qué? porque son capaces, de ir, a cualquier base de datos, y devolverme el valor, indiferente, de donde esté, indistinto, en la posición, ubicación, donde esté, indiferente, si el valor buscado, que en este caso, era una cédula, está en la primera, o en la última columna, indiferente, de todas esas situaciones, por eso, para mí, es mucho mejor, índice y coincidir, lo que pasa, es que estructuralmente, yo en los entiendo, o sea, decir, uy, eso está como complejo, pero no se preocupen, que todo esto, lo vamos a solucionar, con herramientas, que vamos a ir viendo, más adelante, no se preocupen, yo sé que esto, así de lleno, es, fregado, y más si no, de pronto, no están haciendo, el ejercicio simultáneo, peor, es más complejo, pero esta es una función, una berraquera, y siempre ha estado ahí, estas no son nuevas, ni nada, siempre han estado ahí, índice y coincidir, qué pregunta tienen, qué duda tienen, alguna observación, puede dejar la fórmula, para verla, claro que sí, yo coloco un poco, más grande, este acá, miren las herramientas de tabla, cómo ayudan de harto, miren, miren, eso es una berraquera, por eso yo siempre les digo, conviertan sus matrices, en herramienta de tabla, no saben, el beneficio que van a tener, al hacer eso, no sigan utilizando rangos, los rangos, no son convenientes, y cuando lleguemos a los power de Excel, se van a dar cuenta, porque se los digo, y no se frustren ahorita, no se estresen, tranquilos, este es, digamos, de los temas como más pesados, ya el otro es más tranquilo, otra vez listas dependientes, y ya seguimos con la herramienta de tablas, funciones lógicas, y ya empieza a cambiar, bien pueda, creo que me sale, ya le di a la, enter a la fórmula, y me sale ND, y ya estás buscando la cédula, ya le colocaste alguna cédula arriba, busca cualquier cédula, porque claro, si yo no busco ninguna cédula, por ejemplo acá, yo llego y quito, entonces me dice que no hay nada de disponibilidad, porque él está tratando de buscar una cédula, y como no está ahí arriba, obviamente me dice que no, entonces recuerden que yo podría, también colocar aquí el sí punto error, y decirle que acá al final, que coloque no hay datos, o no hay cédula, por ejemplo, entonces eso me va a permitir, que yo diga, ah es que no hay cédula, claro venga yo busco una, ah ahora sí, pero si no, si no hay cédula, o que no aparezca nada, yo podría borrar acá, y arrastrar hacia abajo, y arrastrar hacia abajo, y mire que me quedarían vacillitas, pero cuando venga y busque cualquier cédula, ahí de una me dijo, profe, y como viste para que le saliera, esas opciones, identificación paciente, la flechita, esto, sí, una validación de datos, recuerde que yo fui acá, datos, validación de datos, le dije lista, y como había creado desde el administrador de nombres, todas las cédulitas, yo lo llamé cédulas, es igual cédulas, y ahí me quedaron ya, esa es la idea, de que ustedes validen, esto me va a ahorrar dolores de cabeza, porque de pronto lo llama uno a alguien, ay venga, vea, 19, 19, 25, y usted no entendió, ya usted, ah no, esa cédula no está, no la atendieron hoy, no, es que es la 10, 0, ah ya, o la dijiste mal yo, o me la dictaron mal, ya, si le dio idea, es que estoy creando apenas, el tema de cédulas, las validaciones, listo, alguna otra pregunta, duda, los voy a dejar descansar, porque el tema de hoy es muy pesado, eso sí, lo sé, ya la próxima, como les digo, seguimos con, tranquilos que esto de compone, eso no está así aburridor todo, seguimos con función, indirecto, listas dependientes, con la función indirecto, para crear listas dependientes, este creo que es un tema nuevo para ustedes, ese es cuando, por ejemplo, yo escojo Rizaralda, y automáticamente me van a cargar solamente, los municipios de Rizaralda, y si lo cambio a Caldas, solamente los municipios de Caldas, esos son listas dependientes, están muy chévere, alcanzamos a ver funciones lógicas, y yo creo que tomamos el tema de tablas dinámicas, porque ya estamos próximos a empezar modelo de datos, vemos luego la herramienta Solver, y luego empezamos ya a ver, lo que hace parte del avanzado, que son los modelos de datos, ahí estamos, cada día más, vamos avanzando en este tema, ¿Alguna otra duda, inquietud? Cualquier duda, me escriben, con mucho gusto, cualquier duda, el video está ahí, tienen que revisar los videos, yo ahorita espero que me, me notifique Gmail, y automáticamente trato de subirlo, para que quede hoy subidito, no se les olvide, por favor, marcar las asistencias, aunque ustedes son un grupo, que apenas llevan dos, tres clases, pero de igual forma, a veces se les olvida, marcar las asistencias, y pues ese es el control, para llevar el seguimiento, les agradezco mucho, les deseo feliz noche, y nos vemos la próxima semana, Gracias, profe, igualmente para ustedes, profe, muchas gracias, con mucho gusto, César,